Leamos juntos. Palabras que quiero saber. Comida. Primero. Tierra. A veces. Debajo. Estas. Directamente. Tú. Destreza clave. Propósito del autor. Cuenta qué inspira a un autor a escribir un libro. Estrategia clave. Resumir. Al leer, detente a señalar las ideas importantes. Género. Un texto informativo ofrece hechos sobre un tema. Conoce a la autora y fotógrafa Shelley Ruttner. Shelley Ruttner comenzó a escribir libros sobre cosas que le interesaban a su hija. Si tienes preguntas sobre el mundo que te rodea, las respuestas posiblemente estén en un libro escrito por ella. Conoce al autor. Gary Goss. Gary Goss nos dice, Me encanta la comida y crear. También me encanta trabajar con los niños. Gary ha escrito un libro de cocina para niños llamado Blue Moon Soup, Sopa de Luna Azul. ¿De dónde viene la comida? Escrito por Shelley Ruttner y Gary Goss. Fotografías de Shelley Ruttner. Pregunta esencial. ¿Qué inspira a los autores a escribir obras de no ficción? Los granos del cacao son semillas. Crecen en los árboles de cacao. El chocolate se hace machacando y cocinando los granos del cacao. El chocolate caliente es sabroso. Las manzanas son frutas que crecen en los árboles. Se toman directamente del árbol. El jugo de manzana se hace exprimiendo las manzanas hasta sacarles el jugo. Las papas son verduras que crecen debajo de la tierra. Las papas fritas se hacen con papas. El trigo es un grano. El trigo es un grano que crece en los campos. La harina se hace moliendo el trigo. El pan se hace con esa harina. El arroz es un grano. Crece en campos húmedos, llamados arrozales. Para hacer el arroz, se cocinan los granos. El maíz es un grano que crece en los campos. Las palomitas de maíz se hacen con maíz. Primero, se calienta, y luego, estalla. La leche viene de las vacas. O a veces, de las cabras. La mantequilla, el queso, y el helado, se hacen con leche. Los huevos que comes, los ponen las gallinas. Estas gallinas viven en granjas. Hay muchas maneras de cocinar los huevos. Los tomates crecen en enredaderas. La salsa ketchup se hace con tomates. Detente y piensa. Propósito del autor. ¿Por qué presentan los autores una foto del ketchup al lado de los tomates? Las abejas hacen la miel. Llevan el néctar de las flores, a la colmena. La miel de arce, se hace con savia. La savia sale a gotas del árbol. ¿De dónde viene tu comida favorita? Esta es...